Buenas, mi nombre es Valena Salazar Maciá y soy escritora cubana de fantasía y ciencia ficción. Escribo literatura infantil para adolescentes, para jóvenes y para adultos. O sea, mi gama de escritura es muy amplia en esos géneros, aunque también puedo escribir realismo, realismo mágico, real y maravilloso, menos poesía. Lo que ustedes me pidan, yo escribo. Entonces yo empecé desde muy niña, fui muy lectora. Mi abuelo en baja infancia, él me proveía de libros, porque yo siempre tenía como que hambre de más y más libros, muchos libros. Yo leía cualquier libro que me pusieran delante. Y entonces mi abuelo se dio cuenta de que además de ser una gran lectora, también tenía historias que contaron. Así que él me hizo una agenda de papel reciclado, estos papeles donde imprimen por una cara y quedan en blanco por otro, porque no había muchos recursos en su momento en Cuba. Y él me construyó a esta agenda, la coció y me la regaló para que yo pudiera comenzar a contar mis propias historias. O vivir de una manera diferente lo que ya yo había leído. Leer es como encontrarse siempre con un viejo amigo. Cada vez que abres un libro, entras a un mundo nuevo. Y entre las páginas puedes vivir mil aventuras. Se dice que el lector vive mil vidas. Mientras más libros lea, más vidas va a vivir. Mientras que la persona que no lee, solo vive. Y me gustaría que los niños lean más, porque así se aprende. Ustedes no tienen idea de cuánto se aprende leyendo. Pero miren, alcanzan vocabulario, mejoran en ortografía, mejoran en gramática. Pero además conocen otras culturas. Se desarrolla la imaginación. Tienen comprensión lectora. Y como dije anteriormente, viven mil vidas, miles de personajes. Ustedes pueden cerrar los ojos e imaginar lo que ustedes quieran. Y si quieren escribir, mejor todavía. Lean, escriban, lean, pero más que escritores, concéntrense en leer. Porque leer es crecer. Entonces espero que esta pequeña charla les sirva para mejorar sus hábitos de lectura. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo grande a todos y sigan leyendo. Un abrazo grande a todos y sigan leyendo.